Queridos compañeros del gremio, currantes del oficio, espectadores, bueno, ya van 60 años de televisión en nuestro país y en este tiempo hemos aprendido mucho, tanto que a estas alturas yo creo que ya que los fallos son mínimos. Quiero dar las gracias a los padres de la televisión por haber formado tan bien, no solo a los que estamos delante de la cámara, sino a los técnicos y los profesionales, que aunque no se nota, están ahí detrás. Un plato de televisión es una maquinaria precisa y juntos hemos conseguido realizar programas donde todo es cuidado con un mecanismo de precisión alucinante. De cara a futuras generaciones, quiero compartir lo que para mí es la clave del éxito en televisión. Ahí va. Chicos, para triunfar solo hay que... ...y un cóctel de gambas. En fin, 60 años. Felicidades a todos. Yo creo que es casi imposible, imposible, pero todavía, amigos, podemos seguir mejorando. Un saludo. Hasta siempre. Viva la televisión bien hecha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!